¿Qué es una osteotomía? ¿Qué características tiene y cuándo se va a realizar este tipo de intervención? Bueno, pues vamos a ver que la osteotomía es un tipo de cirugía que nos va a reparar una articulación y esto va a ser así cortando y remodelando las partes del tejido óseo para intentar sobre todo realinear las articulaciones. Entonces vamos a ver que una osteotomía bastante frecuente que se realiza son las de rodilla, en las cuales se van a agregar unas cuñas, como un material como si fuera cemento y también se van a cortar partes, dependiendo de lo que necesitemos hacer, para intentar que esa rodilla se quede alineada. Pues porque esto va a suceder en casos donde tengamos algún tipo de deformidad o de alteración a nivel del fémur y de la tibia y de esta manera conseguimos realinear toda la articulación. Y después de tener esta intervención, porque por supuesto va a ser por una intervención quirúrgica, pues va a ser necesario que realicemos un tratamiento de fisioterapia para rehabilitarnos después de esta intervención y que los tejidos se vuelvan óptimos para adaptarse a esta nueva situación y conseguir tener unos niveles normales de carga. Entonces simplemente vamos a ver ahora una imagen para acabar de entender este concepto de la osteotomía. Aquí estábamos hablando del injerto, como si fuera una especie de cemento de cuña, porque aquí lo que se habría hecho es que se habría cortado aquí a nivel de la tibia, se habría insertado este injerto y luego se pondría una placa para que se uniera y de esta manera nos queda alineada la articulación. Porque si lo estuviéramos viendo de cómo estaba antes, estaríamos viendo que está totalmente desalineado. Esto sobre todo sucede en los casos de varo y valgo de rodilla. Y también en lugar de añadir un injerto, simplemente aquí lo que se vería es que directamente se ha cortado un trozo, se ha quitado, se ha realineado bien, se ha remodelado y de nuevo tenemos la placa que nos mantiene ahí la unión en la tibia. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.